No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, pero que abra la puerta, que abra la puerta, igual que abra la puerta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El gobierno no va, no invierte más y no piensa el mundo. Pero cómo le va a nada arreglarla a la gente, estamos insuficiente, y si no hubiera gente estamos hablando, pero cómo le va a nada arreglarla a la gente. La gente no va. La gente no va, la gente no va, la gente no va. La gente no va. La gente no va a nada. La gente está bien sufriendo, la gente ahí afuera. Si no hubiera a ver que estábamos hablando, pero cómo le va a nada entonces la gente. Ya, ya le voy, calmémonos hermano. Pero es que ella no nos piensa que es un idioma. Pero calmémonos, como nos vamos a enfrentar con ellos si no tienen la culpa. A ellos cumplirnos. No, 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 yo no me he enfrentado con ellos. Yo... Entonces, la responsable es la señora. ¿Y ustedes creen que nos están haciendo un favor? Ustedes creen que nos están haciendo un favor. Estamos jodidos. Ustedes creen que nos están haciendo un favor. Estamos jodidos. Por eso estamos así, claro. Nosotros decimos parte de la comisión negociadora. Nosotros. No, parque. Claro. Primero el diálogo. Pobrecito. Esa señora es la que me tiene que responder por mi plata.